Entonces el trabajo no es de hoy que se va a hacer hoy y va a empezar hoy, no. Esta es la desesperación de todos los meses que llevamos trabajando, como bien decía casi sin dejar hablar Rafael, para que cada mes los futbolistas del día 30 tuvieran su nómina, que el día 1 no estaban. Así de claro y contundente se mostró el capitán del barco Albirrojo. A lo largo de la temporada se ha informado sobre la situación del club, las novedades en cuanto a la deuda sobrevenida con la seguridad social, pero ayer se dieron todos los detalles, todas las explicaciones, de forma abierta y contestando a todas las preguntas. El objetivo del balance realizado por la directiva estaba muy claro. Ahora queremos trasladar a la afición la inquietud que estas personas que estamos aquí tenemos y algunos pequeños esbozos de las dificultades que nos hemos encontrado en el camino y de las promesas que este pueblo decía y la afición decía a su equipo que tanto quiere y de los solos que nos hemos encontrado y estamos. El mensaje a la afición también estaba claro, quizás la directiva esperaba un apoyo mayor. Con la rueda de prensa se ofrece a toda la familia Albirroja un balance de cuál es la situación actual del club, pero los socios son soberanos y será la asamblea la que tome cualquier decisión. Habrá quien se pregunte por qué no se informó antes. La directiva responde. ¿Quién saca alguna de estas dificultades al terreno con las zozobras que teníamos? Que si estábamos en el cuarto, que si jugábamos eliminatoria, que si llegábamos, que si el entrenador, que si la otra cara de historia. Este marrón no lo he comido los que estamos aquí en la mesa y ahora lo trasladamos para que lo sepa la afición. Con la temporada ya finalizada, la directiva pone todas las cartas sobre la mesa. Ahora es el turno de la afición.